El apoyo total y absoluto del Grupo de Contajales de la Agrupación del PSOE de Linares a la actuación y la intervención del alcalde en dicho pleno. Queremos decirle al portavoz de Izquierda Unida, el señor Martínez, que en la misma línea que el alcalde le dijo en el pleno, nosotros de la agrupación del PSOE, este equipo de gobierno del PSOE, somos críticos y reivindicativos, no solamente con los oponentes, sino con cualquier gobierno, cualquier institución, sea del signo que sea. Por lo tanto, en ese sentido, no nos van a poner, ni van a poner en duda, la actuación y el trabajo del Grupo de Contajales del PSOE, ni Izquierda Unida se puede arrogar en ese sentido. Yo creo que Izquierda Unida en estos momentos está sufriendo una metamorfosis total y absoluta, una metamorfosis que pasa, uno que lleva en política mucho tiempo, y que ha visto como Izquierda Unida por todo, era urgente, toda la reivindicación era ante todos y sobre todo, y ahora resulta de que pasan de ser ese partido, que según tienen ellos como consigna y como talante de reivindicativo, ha pasado a ser sumiso, sumiso porque han llegado a tocar poder, y eso es lo que hace Izquierda Unida en estos momentos en Linares. Yo creo que una vez más, una vez que se le pide por el PSOE y el equipo de gobierno, le pide que se manifieste Izquierda Unida con respecto a la ciudad, le dan la espalda, y le dan la espalda, como he dicho anteriormente, porque han tocado poder. Nosotros creemos que Izquierda Unida todavía está a tiempo, está a tiempo de sumarse a las reivindicaciones que desde el grupo del PSOE y de Linares se están haciendo y se está haciendo en todos los, como he dicho anteriormente, en todos los sitios, en el gobierno central, en la Junta de Andalucía, y lo que estamos pidiendo no es ni más ni menos, que es la reivindicación justa, que es lo que Linares se merece, que es una ciudad que se merece ese convenio que tenemos firmado, que se realicen y estén los convenios y los acuerdos que están firmados ya, que se realicen, que se materialicen, que es lo único que estamos pidiendo. Y, por lo tanto, Izquierda Unida lo que tiene que hacer es apoyar en el mismo sentido, y ahí nos vamos a encontrar. Yo creo que estamos todavía en oportunidad y tienen la oportunidad de seguir trabajando en este sentido. Queremos manifestar también desde el PSOE que en defensa de Linares nos encontraremos todos. Eso estoy seguro, que en la defensa de la ciudad, tanto partidos políticos como asociaciones, como cualquiera que… Ahí vamos a estar todos. Lo que nos vamos a estar va a ser en los partidos que hacen una política sedgada, partidista, y que lo único que pretenden es buscar un voto, un voto más para la elección. A nosotros, como ya se ha demostrado en multitud de ocasiones y seguimos manifestando, primero están los intereses de Linares y después están lo que son las sillas. Yo creo que hemos demostrado a lo largo de eso quién es el que da la cara por esta ciudad, quién es el que trabaja y quiénes son aquellas personas que están totalmente volcadas en su trabajo por algo que fuimos elegidos, que es para sacar a Linares de dónde está. Lo que quiero decirle también es que al compañero portavoz de Izquierda Unida, que el Partido Socialista no tiene miedo a eso, que dicen que tenemos miedo en las últimas declaraciones que hace el señor Martínez, que tenemos miedo porque Izquierda Unida en la intención de voto está subiendo, en absoluto. Nosotros somos muy democráticos, creemos la democracia, hemos luchado muchísimo por estar en un régimen democrático y lo son los ciudadanos los que tienen que decidir después. Nosotros lo que tenemos miedo, señoras de Izquierda Unida, es que sigan ustedes dando la espalda a esta ciudad. A eso sí le tenemos miedo, el resto no. El Linares sabe todo el mundo, como he dicho anteriormente, quién es el que da la cara, quién es el que trabaja por esta ciudad y quién es el que se deja la piel aquí, trabajando. Ustedes, desde luego, no están dando muestras de eso. Y no están dando muestras porque, efectivamente, como dice su eslogan, hay un eslogan que dice que se puede gobernar de otra manera, gobiernan ustedes de otra manera, gobiernan ustedes para su ciudad y no gobiernan ustedes siendo sumisos y siendo, bueno, pues cómplices de la política que de su propia consejería están haciendo. Linares se merece algo más y Linares se merece en estos momentos el apoyo unánime de todos los grupos políticos y de toda la sociedad. Yo creo que el alcalde de Linares ya lo dijo en una ocasión y lo sigue repitiendo muchas veces, estamos de acuerdo, que no va a venir nadie a Linares a sacarnos de la situación que estamos. Tenemos que ser todos. Y, como dice él, fuente o vejuna, somos y son todas a una. Por lo tanto, yo creo que el señor Martínez debe de recapitular y en estos momentos difíciles de Linares debe estar apoyando a su ciudad. Yo quería incidir en algo que parece evidente ya a esta altura y que así ha sido en toda la trayectoria de gobierno del Partido Socialista en esta ciudad. Y es que la iniciativa política en la ciudad de Linares la lleva el Partido Socialista. La lleva el Partido Socialista y no de cualquier manera. Básicamente, lo que hacemos es denunciar incumplimientos y exigir que se cumpla con todos los compromisos adquiridos con esta ciudad y lo hacemos tanto al Gobierno de España como también a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, consejeros de Izquierda Unida y consejeros del Partido Socialista. Y empezando siempre por los primeros. Si algún rasgo distintivo tiene la política local en Linares es que el Partido Socialista, a quien más exige es a los propios. Por ello, en este caso, al Partido Popular también tenemos que reseñar que viene a cubrir el expediente cada mes viene la parlamentaria andaluza, da una rueda de prensa y después nos cuenta que va a ir al Parlamento a hacer una pregunta o bien a presentar una proposición no de ley, siempre en torno a temas de Linares. Bien, yo les diría al Partido Popular que eso es papel mojado y nunca mejor dicho. Tienen una magnífica oportunidad y ya se la brindaba ese día que la Diputación celebraba en Linares su primer pleno itinerante, cuando hablábamos de Linares futuro y planteábamos que la Diputación Provincial, una Administración que en este tema no tiene competencia, sin embargo, estaba dispuesta, y así lo va a hacer, no a tres millones, como dije ese día, sino a cinco millones, poner cinco millones sobre la mesa para que se incentive la llegada de empresas a la provincia, pero sabemos que especialmente va a tener eco en Linares, empresas generadoras de proyectos intensivos de empleo, más de 50 empleos, y ese dinero sería para incentivar, para subvencionar aproximadamente el 30% de los salarios durante dos años. En ese pleno yo lanzaba un reto al Partido Popular. Le decía que el único compromiso que le íbamos a pedir era que trajeran empresas a Linares. Entonces, fíjense qué fácil, siendo Gobierno de España, teniendo los máximos contactos a nivel empresarial, derivar empresas que vengan a esta ciudad. Pues ese compromiso, les digo, que no se ha producido. En ese pleno no quisieron aceptar este reto, dijeron que después lo llevarían a otro pleno, pero no he escuchado de ningún dirigente del Partido Popular decir que están dispuestos a arrimar el hombro, que de palabras ya está bien. No es el momento de las palabras, es el momento de las obras. Por tanto, estamos esperando y exigiendo a la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos con los trabajadores y que se produzcan todas esas ayudas sociales que en su día se establecieron. También que incentive la llegada de empresas y que aporte financiación y recursos económicos a estas empresas. Ya he dicho, la diputación, ahí está su compromiso, a final de mes sale la convocatoria de cinco millones de euros. Pero el Gobierno de España todavía no se ha retratado, la parlamentaria andaluza no se ha retratado, el portavoz del Partido Popular, el Linares, tampoco. Es pedir poco, pero para esta ciudad sería mucho. Por tanto, menos palabras y más compromisos cumplidos. Decir también, en cuanto a la postura de Izquierda Unida, creo que ya lo decía muy bien Juan Sánchez, en este año se ha producido una metamorfosis profunda, un partido reivindicativo, unos representantes de este partido que en los plenos permanentemente reivindicaban, ahora muestran una actitud borreguil, borreguil porque están atrincherados defendiendo a sus consejeros y a sus consejeras en la Junta de Andalucía. Les molesta, curiosamente, que llevemos a los plenos mociones donde lo que venimos a pedir es que se cumplan compromisos emblemáticos para esta ciudad. Compromisos que son proyectos de reindustrialización vitales, como el Puerto Seco o en el último pleno el ramal ferroviario, que es fundamental para que esa carga de trabajo que tiene CAP, Santana, se siga manteniendo, para que otras empresas se incentive su llegada porque los costes van a ser más bajos debido a ese abaratamiento del transporte de mercancías. Y, en definitiva, son dos proyectos muy importantes. Pero es que también depende de estas consejerías gobernadas por Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, por ejemplo, terminar la mina visitable. Mina visitable que sabemos que es un acicate turístico, que puede ser un revulsivo y que nos tememos que tampoco se va a producir esa financiación. Y luego hablamos también de ese edificio emblemático para todas las personas de Linares, que es su ayuntamiento. Pues nos hemos encontrado que, como trileros, han cambiado un convenio de 10 millones de euros por un convenio de 1,3 millones. Como comprenderás, no podemos estar nada contentos. Es cierto que nosotros nos van a tener siempre para conseguir y para defender proyectos de Linares, pero nunca vamos a estar para quitarle las vergüenzas a los consejeros de Izquierda Unida. Venía hace poco la consejera de Fomento y Vivienda y hablaba de un decreto que nos parece estupendo, el decreto antidesahucio. Pero se tiene más o menos autoridad moral para vender eso, para defender eso. Y creo que en este caso el Linares tenía poca cuando todavía hay decenas de viviendas públicas que se pueden ofrecer a esas familias que están atravesando circunstancias muy difíciles. También comprenderás que nos molestara que pusiera en boca del delegado territorial que el ramal ferroviario no era una prioridad. Para nosotros sí lo es. No se puede decir que apuestan por Linares Futuro y después, cuando tienen oportunidades y están gobernando y pueden posibilitar infraestructuras que ayuden a Linares Futuro, no las pongan en marcha. Ni tampoco podemos permitir que con el ayuntamiento quieran un proyecto de 10 millones de euros, transformarlo en un proyecto de consolidación de 1,3 millones de euros. Antes lo comentaba el secretario de Organización. Miedo ninguno. Nunca hemos tenido miedo electoral a ningún partido político. Y sí que es verdad que sentimos pavor de qué pueda ocurrir con estos proyectos emblemáticos que hoy están en el limbo. Por tanto, a Izquierda Unida yo les pediría, más que a Izquierda Unida, a sus representantes, en el ayuntamiento, a sus concejales, menos dosis de sectarismo, de dogmatismo y que arrime más el hombro para que Linares pueda remontar. Y, por último, decirles que, de nuevo, yo creo que la izquierda debe de estar unida y le tendemos la mano a Izquierda Unida. Pero a sus concejales le queremos decir que están vendiendo su alma por tres consejerías. Muchas gracias. Gracias. Gracias.